Bienestar institucional, una experiencia feliz. Hoy quiero darle un agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando, porque eso también es muestra del compromiso y sentido de pertenencia con todo lo que es el desarrollo institucional. Y muy especialmente al equipo de permanencia académica con calidad, como líder, Pablo Andrea Cataño, que es la persona que nos va a socializar hoy el modelo, y esperamos que sea una jornada bastante participativa y que las personas que estamos aquí podamos hacer las sugerencias y vernos leídos dentro de esta propuesta, que al fin de cuentas es responsabilidad de la universidad, no solo la permanencia con calidad de nuestros estudiantes, sino poderles contribuir para que realmente tengan una graduación oportuna. Entonces, Paula, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos los que nos acompañan y empezamos. Bueno, muchas gracias, Francis. Buenos días para todos. Me acojo a lo que Francis decía y es agradecerles a cada uno de ustedes su participación en este espacio. Y eso me motiva mucho y me pone muy contenta de saber que hay muchas personas interesadas en este tema tan importante que es la permanencia y graduación de nuestros estudiantes. Sabemos que somos universidad gracias a nuestros estudiantes, sin ellos no estuviéramos acá. Y esperamos que entre los participantes también tengamos varios estudiantes que puedan contribuir bastante a esta propuesta, porque como se lo nombraba Francis, es un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado, desde el programa de permanencia, y han habido diferentes apoyos, intervenciones, ajustes que han hecho las diferentes unidades a nivel institucional, desde la dirección de planeación, vicerrectoría de docencia, programas académicos, centros regionales, que han venido también a fortalecer esta propuesta que hoy les vamos a socializar y queremos que sea un espacio, como lo decía Francis, participativo, porque buscamos seguir recogiendo observaciones, mejoras o algo que ustedes consideren que no hubieran allí reflejado y que hace falta que también lo podamos plasmar allí. En estos momentos vamos a proyectar pantalla. Ustedes, por favor, o Johan, me indica si en estos momentos la estamos viendo. Sí, ya la estamos viendo. Se ve correctamente. Ok. La propuesta se ha denominado, o este proyecto institucional hemos denominado, Sistema de Gestión de la Permanencia y Graduación con Calidad, porque lo que buscamos es que todos y cada uno de los miembros de la comunidad institucional aportemos a ese tema tan importante y a esta realidad tan importante, ¿cierto?, que nos convoca hoy en la permanencia y la graduación de nuestros estudiantes y como sistema es que cada uno ponga lo que le corresponde a su alcance y de esa manera se genere una sinergia, una articulación que lleve a que podamos cumplir que es disminuir esas tasas de deserción e incrementar las tasas de graduación. Como se los decía anteriormente, este sistema ya ha sido socializado con diferentes actores institucionales, vicerrectoría de docencia, dirección de extensión, la OCRI, que es la Oficina de Internacionalización, con la Dirección de Planes que es el equipo de trabajo, con la Oficina de Comunicaciones, el Comité de Inclusión, ya directivas académicas, tecanos, directores de programa, coordinador de innovación didáctica, director de la Escuela de Postgrados y con los centros regionales, y hoy, pues aquí presente, los convocados. Los convocados fueron estudiantes, administrativos, docentes y también directivas de la institución. Es importante que comprendamos que este espacio va a ser un espacio de que ustedes conozcan en qué estamos trabajando nosotros, qué vamos a proponer, y que también nosotros conozcamos sus percepciones de eso. También, igual en el chat les vamos a poner el correo electrónico, permanencia.académica.amigo.edu.co, porque de pronto en el desarrollo, en el espacio, no nos da el tiempo de escucharlos a todos. Entonces, también recibimos como esas observaciones y sugerencias a través del correo electrónico y las que hoy alcancemos, pues las vamos desarrollando en el momento. Para conocer la propuesta, es importante también hacerles un contexto de lo que para hoy el Ministerio de Educación Nacional, y no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial también, que se está pensando en estos temas. Y es que, inicialmente, el fenómeno de la deserción, como es un tema multicausal, lo que quiere decir que hay diferentes factores que inciden en que un estudiante no continúe con su proceso de formación, y que adicional también se presenten algunos retrasos para que los estudiantes no se gradúen en los tiempos, y eso es más enfocado a una dificultad con las tasas de graduación. Eso nos lleva a nosotros como universidad y a los entes gubernamentales a pensarse, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para que ese fenómeno, que si bien se proyecta, disminuya lo que corresponde a deserción y que el otro incremente, vemos que aún se han desplegado en el mil actividades, y al día de hoy decimos no es suficiente. Por eso, la educación superior de los jóvenes de nuestro país se ha convertido en unos temas de gran relevancia e importancia en las agendas nacionales, regionales, y han empezado a generar unos mayores recursos, ¿cierto?, o una destinación de mayores recursos para acceso y cobertura. Adicional a esto, en los estudios, porque es un tema que ha sido muy estudiado, nos hemos dado cuenta que aún pagando la universidad, aún permitiendo que más personas accedan al sistema de educación superior, no es suficiente para que un estudiante permanezca y se gradúe, no es suficiente. Por eso una publicación que hace el Ministerio de Educación en el 2017, dice que estas altas tasas de deserción, lo que están demostrando, es que hay un resultado, o es el resultado de una baja eficiencia en el sistema de educación superior, y adicional nos dice que cuando un estudiante se gradúa, como instituciones estamos demostrando que hay un logro en esos desarrollos de los procesos formativos, y que estamos implementando estrategias de intervención pertinentes, oportunas, y de acompañamiento desde el ingreso hasta la graduación de los estudiantes. Además, la UNESCO, en un estudio que hizo recientemente, en el 2020, identificó otro factor, y es que había una insatisfacción de los estudiantes, donde decían que las universidades o el sistema educativo no estaba generando satisfacción en sus necesidades, y eso se debía a qué, que cuando ya salían al mercado laboral, se estaban encontrando con otras realidades, y que el mercado laboral estaba teniendo otras necesidades que no estaban siendo formadas en las instituciones de educación superior, y que por ende, pues, estaban incrementando las tasas de desempleo. Con toda esta realidad, pues, al día de hoy, nos estamos teniendo que enfrentar, obviamente, esas tasas de diserción a que muchos proyectos de vida no están pudiendo terminar sus estudios, porque un estudiante que ingresa a la Universidad de Luis Amigo, lo vemos como un proyecto de vida, que vino con unas motivaciones, unos deseos para formarse en cualquier área específica, pero que por diferentes situaciones ha tenido que interrumpir y no continuar. Por eso, tenemos que, y eso no lo dice el programa de permanencia, lo dice el ministro de Educación, y es que tenemos que instaurar políticas de permanencia y graduación que transversalicen a toda la institución. Por eso, ese sistema de gestión que hoy estamos proponiendo, lo que buscamos es que la permanencia sea vista como un eje transversal de gestión donde todos somos responsables y aportamos para que un estudiante continúe con su proceso y también se pueda graduar en los tiempos que corresponden según los planes de estudio. Y eso nos lleva, obviamente, a grandes retos, y es a que como universidad articulemos todos los procesos que hacemos parte de ella y que cada uno sea una entrada y una salida, ¿cierto? Y que esas entradas y salidas se articulen y finalmente impacten de una manera positiva en esos procesos de acompañamiento al estudiante. Ahorita Fran se lo nombraba y es que también hay una normatividad que el ministerio nos está entregando y es que para temas de renovación de registros calificados, de acreditación en alta calidad, de autovaluaciones, pues cada vez permanencia y graduación están teniendo una renuancia en esa normatividad y acá trae un ejemplo de resumen de lo que la resolución 15.224 nos está pidiendo, el decreto 13.30 y el acuerdo 02 y siempre se ve el tema de permanencia, el impacto de las estrategias que se desarrollan para este criterio. Ya para entrar en materia de lo que es el sistema de gestión de la permanencia y la graduación con calidad, el proyecto se definió como objetivo general definir las estrategias necesarias para el cumplimiento de la política de permanencia y graduación en la Universidad Católica de Luzon Lujo partiendo de la creación de un sistema de gestión que fortaleza los procesos, disminuya las cifras de deserción e incrementa las tasas de graduación en la institución. Y como objetivos específicos sería diseñar el sistema de gestión de la permanencia y la graduación, teniendo en cuenta las políticas institucionales, generar una cultura institucional alrededor de la permanencia y la graduación e implementar mecanismos de alerta y apoyo para la permanencia y la graduación. Para cumplir con esos objetivos, tanto generales como específicos, esto va a ser desarrollado a partir de ocho estrategias. Y acá quiero hacer una claridad. El Ministerio de Educación en el 2015 nos entrega a nosotros como IES, como Instituciones de Educación Superior, un modelo para que implementemos un sistema de permanencia en las universidades. Entonces, ese modelo lo que hicimos fue que, como programa de permanencia, pusimos un estudio de ese modelo y bajamos esos lineamientos a las realidades institucionales y a partir de ahí salen esas ocho estrategias de implementación, donde una es denominada promoción de una cultura institucional enfocada en la permanencia y la graduación, cultura de la información, mejoramiento de la calidad académica, articulación con instituciones de educación media, programas de apoyo para estudiantes, familia como gestores de la permanencia académica, gestión de recursos y trabajo colaborativo entre las instituciones de educación superior. En esta primera estrategia, que es promoción de una cultura institucional enfocada en la permanencia, pues de ahí se van a desplegar un sinnúmero de actividades. Esto no es estático. Por eso es importante que si ustedes ven alguna acción que es relevante y que se deben de poner a cabo, que no lo vean y que consideren que es fundamental en este proceso, pues que lo vayan nombrando y vamos dando la palabra mientras va pasando cada una de las estrategias, porque pienso que es importante los escuchando en la medida en que vamos desarrollando este espacio. Entonces, para lograr una promoción de una cultura institucional enfocada en la permanencia, es necesario que esto, como lo estamos pensando, y que esa permanencia, si sea un eje transversal de gestión, debe estar plasmado en toda la planeación estratégica institucional. Y eso se logra a través de que la permanencia vista de esta manera esté en el plan de desarrollo, en el proyecto educativo institucional, en el plan de acción institucional, en el plan operativo anual. Y de esta manera, pues esto va a derivar a unos indicadores y donde todos realmente nos vamos a comprometer desde nuestra gestión para hacer que eso sea posible, que desmenuyamos esas tasas, es decir, que acompañemos esos proyectos de vida y que podamos lograr esa titulación, esa graduación. Ahí ya hemos tenido grandes avances, que ahora les cuento en qué vamos. También necesitamos actualizar la política del comento de la permanencia. Es una política que está desde el 2013 y que, como este fenómeno también está en rilámbito de la deserción, pues hay cosas que si bien allí todavía están actualizadas y permanecen, pues hay otras que hay que empezar a influir y necesitamos que a través de este sistema pues logremos esa actualización. Desarrollar programas de capacitación que favorezcan las sesiones administrativas y académicas, de el personal que estamos al tanto liderando esos servicios. Diseñar estrategias de comunicación institucional donde toda la comunidad institucional conozcan los servicios que tenemos y que saquemos del imaginario que solamente el tema de la permanencia se aborda desde el bienestar institucional con el programa de permanencia, sino que desde las facultades, programas, áreas administrativas, todos contribuimos y prestamos en muchas ocasiones servicios para los estudiantes y que aportan a esa permanencia. También necesitamos hacer una reingeniería del programa de permanencia, dando línea también a este nuevo sistema. crear protocolos, manuales y procedimientos que garanticen una adecuada atención al usuario. La coordinación de esta área cada vez se está fortaleciendo más en ello y la idea es que sigamos prestando un buen servicio a la comunidad y que desde el comité de docencia, que va a ser el dinamizador de ese sistema apoyado por el programa de permanencia que está adscrito a la dirección de bienestar, pues vamos a permitirnos y vamos a trabajar fuertemente para que esa articulación al nivel institucional se dé, hagamos ese seguimiento y evaluación de esos planes, programas, proyectos que se deriven a partir de ese nuevo sistema. Como les decía anteriormente, tenemos que estar en toda la planeación estratégica y debemos actualizar desde allí y también estar en ese proyecto educativo institucional que es esa carta de navegación a nivel académico. Y al día de hoy ya hemos tenido unos grandes avances en esa articulación que se ha dado con la Bizarrectoría de Docencia y con la dirección de planeación donde hoy el PEL, que ya está aprobado a través de un acuerdo superior número 7 del 2022, pero que entra en vigencia en febrero del próximo año, pero ya estamos plasmados y allí ya, como lo está diciendo en ese primer párrafo, la permanencia como eje transversal de gestión que requiere implementar articuladamente estrategias de intervención integrales, incluyentes, pertinentes, oportunas y con enfoque preventivo desde el ingreso del estudiante hasta la graduación. Eso es lo que buscamos y si está allí y nos está diciendo que nuestro modelo educativo también va a estar muy de la mano con eso y que la permanencia no es un programa de bienestar, sino que todos participamos y somos actores activos. Desde ahí ya la cultura de la información y cómo vamos a vivir este proceso va a ser mucho más diferente. Y también desde el plan de desarrollo que, por cierto, tiene un nombre hermoso que es Formar para Transformar y ya está en esa fase final de aprobación 2023-2034. También ya este tema de la permanencia como eje transversal está aquí plasmado. Nos vemos en el objetivo estratégico 3 donde está todo el tema de los programas de mentorías, que son programas de apoyo para el estudiante y también en el objetivo estratégico 6 vida universitaria, modelo de bienestar y plan de permanencia académica y graduación donde allí están asignadas ya unas funciones específicas y donde ya el sistema está plasmado y es que el sistema de gestión de la permanencia y graduación buscará consolidar y agrupar todas las acciones que se vienen realizando a nivel institucional, ¿cierto? Y que eso va a aportar a mejorar esa adaptación a la vida universitaria a nivel de permanencia y graduación. Es decir, de lo que inicialmente puede ser un poco más complejo y es llevar a llegar a que ese direccionamiento estratégico convoque a toda la comunidad y les diga todos somos responsables para esto, pues ya lo hemos logrado. Entonces ya eso es un avance importante en ese sistema. En cuanto a la estrategia 2, que es cultura de la información, bueno, no sé, me van avisando si hay de pronto alguna pregunta con la estrategia número 1, algún comentario o algo que quieran aportar. Pues por ahora para mí va siendo muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilma. Bueno, en cuanto a la cultura de la información, eso es algo que se viene también fortaleciendo a nivel institucional, son los sistemas de información donde buscamos que la información sea de calidad, sea oportuna, porque esta adicional les va a llevar a tomar decisiones también oportunas en los tiempos que se corresponden, pero lo que inicialmente buscamos desde la cultura de la información es que podamos diseñar, desarrollar, implementar el observatorio estudiantil que comúnmente también es denominado como sistema de alertas tempranas, pero que lo que nosotros buscamos desde allí es poder ver como la línea de vida del estudiante al interior de la universidad, donde podamos ver los diferentes apoyos que ha tenido no solamente de bienestar, sino por ejemplo en semilleros de investigación, en tutorías, monitorías, mentorías, y ahí podamos ver todos los apoyos que ha podido tener un estudiante y qué tanta incidencia también ha tenido esos apoyos en su permanencia, poder identificar riesgos de manera temprana para que con las estrategias institucionales, obviamente también de acuerdo a nuestro alcance, podamos brindar apoyos, factores protectores que fortalezcan o fomenten esa permanencia y disminuyan un poco o mitiguen esas otras que pueden ser causas de deserción. Buscamos también que todos los servicios a nivel institucional estén parametrizados en nuestro sistema de información o en línea y allí poder alocar toda la información de acompañamiento al estudiante, crear un repositorio de buenas prácticas en cuanto al aumento de la permanencia y graduación, porque cada facultad y cada programa, de acuerdo también a sus particularidades, desarrollan prácticas muy exitosas que en muchas ocasiones llevarlo a otro programa nos lleva también a fortalecer eso. Entonces lo que buscamos es hacer un repositorio y también que eso nos sirva para alimentarnos a nosotros o también que eso sirva de modelo para otras instituciones de educación superior. Hacer seguimiento a esas variables o a esas estadísticas del ESPADIS. El ESPADIS, para los que de pronto no saben, es un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, donde reposan todas las estadísticas de deserción anual, ausencia intersemestral, tasas de graduación, tasas de supervivencia, también arroja información de caracterización de los estudiantes y lo que buscamos es que cada día tengamos mejor calidad en ese dato. Nosotros como universidad alimentamos obviamente esa información porque somos quienes reportamos esos datos y estar pues como muy en seguimiento de esas estadísticas. También sabemos que en muchas ocasiones de pronto por cambios que se dan en nuestro sistema nos pueden arrojar otros datos, pero en ese monitoreo constante pues poderlo reportar y que ellos hagan los arreglos que correspondan y también poder crear variables adicionales que nosotros obviamente reportaríamos y que nos generen información estadística también para qué, para conocer más a nuestra población y también nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones en lo que corresponda a la permanencia de nuestros estudiantes. También lo que buscamos con los sistemas de información es que todos los que seamos responsables de hacerle seguimiento y acompañamiento a los estudiantes utilicemos las funcionalidades que hoy han sido creadas. Una que es acciones a las personas con situación de riesgo que es una funcionalidad que es en el sistema académico y la que nos permite hacer monitoreo de los procesos de matrícula, identificar estudiantes en riesgo que no han hecho su propio matrícula e implementar acciones para ello. Y reporte y seguimiento de estudiantes que es cuando un docente, una directiva académica nos remiten o nos reportan a un estudiante en riesgo y que a partir de ahí nosotros pues iniciamos un plan de acompañamiento. También seguimiento de evaluación de impacto, hoy no solamente nos podemos quedar con evaluar una satisfacción o evaluar la percepción del usuario y la percepción de un servicio, sino que como institución podemos evaluar el impacto y el impacto de la permanencia no solamente se evalúa con un servicio, sino con un cúmulo de factores que como estudiante, que soy el usuario, ¿cierto? Y me prestaron los servicios, pues que tanto esos servicios impactaron a que realmente yo continuara con el proceso de formación. En cuanto a la estrategia número tres, que es mejoramiento de la calidad académica, pues acá obviamente nosotros no somos los expertos en este factor, existen los expertos, están en la vicerrectoría de docencia, hay una coordinación de innovación didáctica que apoya en todos esos procesos. Acá hablamos de unas generalidades que obviamente se van a hacer y que el mejoramiento de la calidad académica lo están abordando propiamente desde allí con actualización de currículos, planes de estudio, etcétera, pero acá traemos como unas generalidades que hemos encontrado en los procesos de acompañamiento a estudiantes y es que no solamente como institución debemos acompañar al estudiante, sino también al docente y acá se viene como la propuesta de diseñar una estrategia de acompañamiento al docente porque algo que hemos identificado es que hay unas altas competencias de nuestros docentes en sus áreas específicas o en las áreas donde desarrollamos los cursos, pero por la variedad y la diversidad que encontramos en una aula de clase, hay veces que vuelve complejo el manejo de ciertos asuntos y qué bueno que esas situaciones que se presentan en una aula puedan llegar a un espacio donde ellos puedan decir necesito este apoyo, busco esta ayuda. Por ejemplo, cuando tenemos un estudiante en condición de discapacidad visual en el aula de clase y yo soy de diseño gráfico, ¿qué ajustes razonables puedo tener allí? Entonces, buscar como esos espacios y que los docentes puedan contar con un espacio de acompañamiento para que también permita que eso pueda dar una respuesta pertinente o oportuna al estudiante, ¿cierto? Entonces, esto va a impactar obviamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Oferta de educación continua para docentes en la didáctica y pedagogía, sabemos que todos nuestros docentes están formados en ello, sin embargo, la actualización y estas nuevas eras, medios tecnológicos, etcétera, nos permite que todos los días tengamos y nos pone el reto de que todos los días nos estemos actualizando y que es rico tener una oferta continua en estos temas que sé que también lo hacen desde la vicerrectoría académica y es bueno, perdón, vicerrectoría de docencia y es bueno seguirlo pues como fomentado. Diagnosticar, es decir, un diagnóstico que nos facilite a nosotros construir acciones de mejora en la función del docente en general, ¿cierto? Y que eso también va a impactar directamente al estudiante. Fortalecer aulas y metodologías virtuales del aprendizaje, cuya casa viene siempre un trabajo muy fuerte desde la coordinación de educación virtual a la distancia. Programar, o que la programación, lo que nos conocemos, la programación de los cursos de los estudiantes de primeros cuatro semestres, tengamos allí docentes en el tiempo o tiempo completo. Pues voy a explicar por qué. Porque la realidad institucional y nacional es que las mayores tasas de deserción sean en los primeros cuatro semestres, lo que implica un mayor acompañamiento e identificación de esas alertas temporadas en los estudiantes. Y si hay una asignación de docentes en cátedra en estos primeros semestres, pues obviamente el docente no cuenta con estos tiempos para realizar este tipo de acompañamientos. Contará con tiempos más de evaluación, seguimiento, pero más desde lo académico. Lo que buscamos es que un docente con estas dedicaciones de tiempo, pues ya pueda hacer un mayor acompañamiento, dar unas tutorías a par, una propuesta que buscamos, o que si hay docentes de crédito, sea como la minoría en esta programación académica. También hay una tarea importante, es que como universidad, y eso es una tarea también con los programas académicos, es que tenemos que identificar a los estudiantes rezagados. Rezagados son aquellos que ya deberían haberse graduado, ya pasó el tiempo para haber desarrollado su plan de estudios y que aún continúan en la universidad. Y lo que buscamos es identificar primero esos estudiantes, buscar o también conocer las causas que lo llevaron a esos rezagos y poder ofertar alternativas académicas que no afecten la calidad académica y que aporten a que el estudiante pueda obtener su titulación. Creación también del consultor de lectoescritura. Sabemos que actualmente desde... Me van a disculpar el nombre de la biblioteca, yo sé que así ya no se nombra, la de Rhea... Ellos están trabajando fuertemente en normas APA, en estructura crítica, creativa, escritura académica, pero adicional buscamos que estos servicios se vayan robusteciendo más en apoyo a los programas académicos y que los estudiantes puedan tener una mayor oferta de esos espacios porque sabemos que también es una necesidad de nuestros estudiantes, fortalecerse en competencias lectoescriturales. También buscamos la creación de un centro de atención editorial donde allí puedan estar condensadas sobre lo que son tutorías, monitorías, es decir, espacios académicos sobre cursos propios de los programas académicos que se han identificado que para un grupo significativo de estudiantes se pueda presentar mayor dificultad en la comprensión y en el desarrollo del curso y que desde allí ellos puedan llegar a buscar la tutoría, la monitoría y resolver como todas las inquietudes, que eso obviamente va a impactar a un buen desempeño académico posiblemente. Cursos nivelatorios, hay que retomar el tema de los cursos nivelatorios en competencias de lectoescritura, en competencias matemáticas que son fundamentales para sus pruebas de formación profesional y también empezar a contar con la mayor esfuerzo de horarios extendidos o extremos como normalmente lo mencionamos, sea si de la mañana, si de la tarde, fin de semana, para la población principalmente trabajadora donde en las causales de no matrícula pues han requerido incompatibilidad, entonces se va a empezar a identificar a esta población y mirar obviamente dentro de la alcance institucional si se pueden implementar como la oferta de sus cursos, también ocurre para información posiblemente estudiantes que tengamos acá presentes y es que esos estudios se hacen en la prematrícula en muchas ocasiones desde los programas, pero la prematrícula no nos permite mirar horarios, ¿cierto? Generalmente es el sistema que ya con la historia de matrículas que has hecho pues se arroja unos horarios, pero qué bueno que desde la prematrícula también se pueda mirar como esas solicitudes de horarios que hacen los estudiantes para que los programas académicos les permitan brindar una oferta. También hay que aclarar que los programas académicos ofertan diferentes horarios y muchos de ellos no llegan a cumplir con los puntos que se debe tener para poder abrir un grupo, entonces también eso a veces implica movilidad, pero con un análisis un poco más detallado podríamos después hacer una planeación mucho más detallada. En cuanto a la estrategia número cuatro que es articulación con instituciones de educación media, pues como universidad nosotros, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Finalmente, los que saben de estos colegios, por eso la importancia de hacer un trabajo muy articulado con la educación media y la universidad viene desde hace muchos años trabajando en esto y lo que buscamos es que sigamos fortaleciendo esos semilleros para estudiantes de bachillerato, acá se oferta desde extensión, acompañado también de mercadeo y de investigación, pues que sigamos ofertando esos semilleros, poder ofertar servicios de orientación sociocupacional, también desde extensión, llevar como esa oferta a esas instituciones de educación media, porque hemos identificado que cuando nosotros hacemos una orientación sociocupacional en permanencia a nuestros estudiantes, que muchos de ellos no fueron acompañados en esa formación o en esa elección y no eligieron de una manera, digamos, correcta, porque estaba más empujado a otros intereses y opresiones sociales también. Reconocimiento de cursos de medida técnica para programas de pregrado, eso ya se viene haciendo, pero seguir ampliando como de pronto esos convenios con instituciones de educación media y ofertar cursos de formación para docentes de educación media que aporten al desarrollo de competencias disciplinares, enseñanzas básicas, apoyo a la orientación de los estudiantes. Si bien en instituciones de educación media pública esa formación le sirve a ellos para escalafonar, ¿cierto? Dentro de esa responsabilidad social que nosotros también tenemos y que son esos estudiantes que llegan a nosotros, pues desde extensión y servicios a la comunidad también mirar si podemos participar de estas convocatorias donde los docentes se puedan formar con nosotros y que eso también les sirva para ellos a escalafonar. Como estrategia quinta, tenemos un programa de apoyo para estudiantes. Eso es muy razonable porque sabemos que el abanico de servicios que tiene a nivel institucional es grande, pero acá estamos nombrando uno que sabemos que hay que seguir fortaleciendo y si hay algunos que consideran que tienen que estar ahí presentes, por favor me lo van indicando. Tenemos que fortalecer bienestar institucional, ¿cierto? Y ese fortalecimiento del bienestar institucional, lo de la oferta por los servicios de bienestar institucional, es a través de la identificación de las necesidades del público, hay que actualizarlo, ¿cierto? Esa identificación de esas necesidades, eso va a ayudar obviamente a la actualización del modelo de bienestar y a partir de ahí pues vamos a seguir exportando servicios pertinentes y vocabulario. Estamos también en esta propuesta de la creación del programa de salud mental, eso no es un tema que es desconocido para ninguno, pues sabemos lo que hoy significa la salud mental a causa de tantas situaciones o enfermedades que se están presentando de esa índole, y que como universidad también por nuestro compromiso social buscamos que al interior de la universidad, además de ser un espacio protector, pues también se puedan desplegar acciones de prevención y acompañamiento de esos temas. Modificación de los procesos de reindicción para estudiantes nuevos, sabemos que es fundamental ese primer paso, ¿cierto? Y es que es la primera cara de un estudiante en la universidad y que desde allí ellos tengan claridad de los servicios a los cuales puedan acudir los conductos regulares y aspectos importantes que les sirvan para hacer procesos de adaptación a la vida universitaria. La implementación de las estrategias de mentoría, la creación del programa de orientación socio-ocupacional, orientación para la elección de trabajos de grado y modalidad de práctica, que eso ha llevado a que muchos estudiantes de pronto se sientan desmotivados y en muchas ocasiones no quieran continuar. Servicios para el ingreso al mundo laboral, para aquellos que ya están terminando ese ciclo de formación profesional. Diferenciación de los servicios de acuerdo a los niveles de formación, no es lo mismo un servicio en muchas ocasiones que requiere un estudiante de pregrado a un estudiante de postgrado. Acompañamiento para el desarrollo de competencias en habilidades para la vida, que es necesario también y no solamente en este proyecto de formación, sino para la vida laboral y la interacción con el otro. Creación de programas de acompañamiento para estudiantes que sean un intercambio, tanto los salientes como los entrantes. Adelantar procesos de educación inclusiva. Ahora cada vez se fortalece más un programa que se llama Amigo de Versa. Lo que buscamos es que cada vez se procesione más, depende de la dirección del bienestar, que acompaña a todos los temas de industria racionables y todo lo que comprende con este tema de inclusión. Y creación de un servicio que contribuye al mejoramiento del rendimiento cognitivo de la comunidad de estudios en GIL, enfocada más en un programa de la misma información y en este proyecto estamos en un programa de permanencia académica. Como sexta estrategia, tenemos familia como gestor de la permanencia, pues familia es fundamental en estos procesos de acompañamiento del estudiante. Si bien muchos estudiantes son un poco resistentes para vincular a las familias, cuando lo logramos vemos el éxito de la implementación de estos apoyos y por eso una de las principales acciones es que necesitamos fortalecer esos canales de comunicación con la familia, porque el día de hoy nuestro canal de comunicación es el estudiante y si el estudiante no desea, por ejemplo, que su papá venga a la universidad para un encuentro de padres de familia donde estamos capacitando sobre diferentes temas, pues el papá nunca va a acceder a esa información. Entonces buscamos que poder tener desde el inicio de la inscripción del estudiante que tenemos un dato de contacto, ya sea que tenga algún nivel de consanguinidad con el estudiante o que sea una red de apoyo o de acompañamiento o acudir. Involucrar a la familia como soporte las estrategias de acompañamiento, oferta de ciclo de capacitación para las familias o acudientes, diseñar guías sobre temas de interés para las familias y crear una red familiar que permite incentivar la participación de las personas y el intercambio de experiencias. Y eso va a fortalecer que los apoyos a nuestros estudiantes, porque al igual que los estudiantes, los padres también tienen muchos temores, mitos de esta vida universitaria y también nosotros dentro de este proceso, pues acompañarlos, esclarecer muchas dudas, pues va a permitir que sea un acompañamiento mucho más pertinente y oportuno también de las familias en estos procesos. Como séptima estrategia tenemos la gestión de recursos. Acá lo que buscamos es que como universidad, la universidad actualmente cuenta con auxilios de descuento para esa población identificada con dificultades económicas y se dan unos descuentos de matrícula, hay ciertos apoyos, pero lo que buscamos es poder crear un fondo de becas o de descuentos que tengan unos lineamientos, unos reglamentos y que eso pueda obviamente apoyar para, o pueda servir de utilidad o es de gran utilidad para aquellos estudiantes que tengan deficiencias académicas. Fortalecimiento del programa de apoyo nutricional, eso es un programa que es liderado por la Dirección de Bienestar, son apoyos en la alimentación o más refrigerios que se le dan estudiantes que tienen altas dificultades económicas y no tienen, por ejemplo, como comprar un refrigerio y no vienen desayunados o en unas clases muy largas. Entonces, cuando se han identificado y con la trabajadora social y la Dirección de Bienestar se hacen un estudio socioeconómico y empiezan a ser beneficiarios de este proyecto y le dejan seguir fortaleciendo y fortaleciendo implica tener más aliados en este proyecto, más personas que apoyen a esos estudiantes y tener mayores beneficiarios también. Creación de un fondo de solidaridad donde lo hagamos en destinar recursos a empleados, docentes, personas externo al apoyo de estudiantes, incrementar el número de convenios de colaboración para apoyos de estudiantes con dificultades económicas. Actualmente hay varias instituciones que están apadrinando, por decirlo de alguna manera, a estudiantes y que es rico poder ampliar este abanico de posibilidades y con el objetivo de motivar reingresos de estudiantes a aquellos estudiantes que nos reportaron que por dificultades económicas no pueden continuar con su proceso de formación, les reportaron como algún descuento para que puedan retomar esos estudios de formación. Y por último, encontramos un trabajo colaborativo entre instituciones de educación superior donde sabemos lo importante que es trabajar en red y que muchas de nuestras experiencias exitosas pueden ayudarle a otras universidades o viceversa. Entonces, la participación activa que nosotros tengamos en esas mesas de trabajo donde se abordan estos temas es importante y no solamente en las mesas de trabajo donde pensamos en la permanencia y la graduación desde el bienestar, sino también en diferentes reuniones que se dan y que se hablan por la educación de nuestros jóvenes en el país, que allí estemos presentes como directivas académicas, como bienestar y como administrativos. Y también establecer esas alianzas para la transferencia del conocimiento, eso nos ha ayudado mucho. Y nosotros desde permanencia hacemos parte de una mesa de trabajo por la permanencia a nivel de Antioquia, también hay otras manizales y la idea es que en los diferentes lugares donde nos estemos moviendo y donde estamos presentes como universidad, sigamos participando en esos espacios. Esa es la generalidad del sistema. Obviamente, eso es mucho más extenso, es un documento. Quien está interesado en conocer el documento, por favor me lo solicitan al correo permanencia arroba amigo punto edu punto com para que también lo lean con mayor calma, puedan hacer las observaciones que eso conlleve y que realmente los esfuerzos de todos van a permitir que este sistema realmente esté pensado por nuestros estudiantes, para ellos, por su permanencia y por su graduación. Ya para finalizar, ¿cuál es la composición de ese sistema? Pues a nivel de organigrama lo definimos de una manera circular donde a nivel circular el del centro es el protagonista y en este caso el protagonista es nuestro estudiante y está rodeado por el comité de docencia institucional y este comité de docencia institucional va a ser como se les decía inicialmente el dinamizador de ese sistema el que va a permitir que o va a ser posible que esta articulación se dé entre los diferentes procesos y seguido de eso pues estamos los procesos procesos estratégicos misionales y de apoyo que es como estamos definidos cada uno al interior de la universidad independientemente de la área en la que estemos pues unos procesos como de apoyo otros son misionales otros son estratégicos pero ahí todos como universidad nos vemos y rodeado de estos procesos pues están las estrategias que les acabo de socializar y acá pues se ven dos imágenes que es una persona ingresando digamos que es un estudiante que está ingresando a su formación de pregrado o postgrado cuando entra a todo este sistema pues lo que vamos a obtener va a ser un estudiante graduado ¿no es cierto? una persona ya graduada eso era lo que les quería socializar en el día de hoy ahora sí me gustaría escucharlos qué apreciaciones vienen acciones de memoria que sé que que las tenemos y que para eso estamos también para seguirlos fortaleciendo los escucho levanten la manito bueno acá nos nos escribió el profesor Hugo Eymar buenos días esa presentación no las pueden compartir claro que sí pero se las voy a compartir a las personas o a los correos que relacionaron en el listado de asistencia pues ahí les voy a compartir tanto el documento como la presentación para poder recibir sus aportes ¿alguien más que quiera referenciar algo o vamos dando por terminado este espacio? perdón Paula agradecerte agradecerte pues hace unos días precisamente estábamos hablando de este tema y la importancia pues que tiene el vincularnos cada uno en él y no simplemente dejarlo como una estrategia a cargo de bienestar pero quería aprovechar aunque veo pues acá conectados varios profes del programa de administración mirar la posibilidad de que esto lo podamos no sé la grabación compartirla para para poder multiplicar esta información porque dentro de todos estos procesos de autoevaluación con factor 9 es bien interesante pues como que podamos socializar podamos lograr que cada uno de los docentes esté pues como enterado de en qué vamos en la universidad pues como con todo este tema entonces si de pronto nos puedes compartir la grabación también o incluso hablaríamos con el director de programa para que nos compartas un espaciosito en un grupo primario que ahí sí pues podrían asistir todos los docentes porque ya pues hay varios en diferentes actividades en este momento entonces no sé mirar si nos puedes compartir la grabación o coordinamos como otro espaciosito particular con el programa gracias claro que sí profe inicialmente podemos empezar a compartir la grabación y ya posteriormente ya nos reunimos profe y miramos como la la viabilidad de programar la reunión que claro que lo veo viable ya es mirar como la disponibilidad de los docentes del programa y nuestra directora de planeación Ana María Bonillas hola Paula muchas gracias buenos días para todos y pues también quiero agradecerte a ti a tu equipo y naturalmente la dirección de bienestar porque hace más de un año por allá en mayo creo del año pasado que nos encontrábamos cuando estaba muy en borrador el el sistema y veo que ya hemos logrado como bien lo mencionabas en tu presentación articulaciones importantes no sólo en nuestro proyecto educativo sino en nuestro plan de desarrollo borrador y eso lo aplaudo enormemente porque efectivamente como lo decías tú y lo ratificaba el profe Beymar es un tema que nos corresponde a todos cierto propiamente la dirección de planeación pues además de consumir los datos que nos entregará este sistema para todos los temas de registro calificado auto evaluación pues también es menester de nosotros todo el mejoramiento a nivel institucional en aras de ir definiendo esas estrategias que no pueden ser estáticas cada corte trae unas características y unas particularidades que debemos atender de manera valga la redundancia particular no con estrategias generalizadas a lo largo del tiempo cierto y en el en clave de esto quiero hacer una recomendación porque el sistema creo que va mucho más allá de definir estrategias el objetivo general del sistema creo que se queda corto en términos de definir estrategias yo aplaudiría Paula si podemos ampliar el alcance de este objetivo general del sistema porque creo que en el marco de un proceso de gestión tenemos que definirlas implementarlas evaluarlas y mejorarlas cierto si bien los objetivos están dando marco a todo el proceso de gestión creo que el objetivo general se debe mirar en clave de esa amplitud cierto porque como insisto las estrategias que hoy tiene el sistema pues tú las has explicado claramente en esta presentación pero que debemos estarla revisando con elementos como o como insumos de información como nos va a ir dando las caracterizaciones semestre a semestre de las cortes que van ingresando cierto vuelvo y digo valoro mucho el trabajo que se viene haciendo sobre todo en ese ejercicio de articulación no solo con las facultades sino con la normativa interna pues que también hoy nos cabe como institución Ana muchísimas gracias que gran aporte lo vamos a revisar claro que sí a su coordinación coordinador John Edison hola muy buenas buenos días para todos muchas gracias un aporte un aporte frente frente a lo que estamos tratando primero el departamento de innovación educativa pues está plenamente la vicerrectoría de la docencia está plenamente comprometida con este proceso y pues hemos trabajado en la dirección de bienestar y con la dirección de permanencia pues para poder apoyar los procesos que vayan quiero llamar la atención dos cosas fundamentales y no es porque sea lo que me concierne a mí uno es la parte de la formación docente que debemos vincular el proyecto de campus avanza que empieza a implementarse con en conjunto con la dirección de mediaciones virtuales el proyecto de campus avanza para que tenga contenidos dentro de las rutas que se van a presentar para que la formación docente se pueda evidenciar y también pues se pueda presentar como evidenciante en los casos de acreditación de registro calificado cierto y que podamos echar mano de este proyecto que va en crecimiento que tiene que ver directamente con el campus virtual y con la implementación de las metodologías híbridas y high flex en la universidad entonces esta parte que la formación esta de la formación docente que aparte de los espacios de formación que ya la dirección de permanencia oferta para los profesores y para los empleados de la universidad que podamos vincular entonces dentro de esta iniciativa de campus avanza que podamos entonces hacer el planteamiento para poder también plantear las medallas y poder plantear pues este proceso de formación ahí y segundo es que para la próxima semana me imagino que posterior a la reunión del comité de docencia con los decanos empiezan la formulación de los proyectos educativos de programa con una nueva estructura que sea en conjunto con la dirección de planeación entonces se presentó al consejo académico y fue aprobada entonces la próxima semana ya los directores de programas van a empezar a construir de acuerdo al nuevo PEI sus proyectos educativos de programa que tienen una parte que está vinculada directamente y que dice directamente bueno cuáles son las acciones en cuanto a permanencia pero también cuáles son las acciones en cuanto a diversidad cuáles son las cuáles son las cuáles es la coordinación que se debe tener ahí entonces que muy seguramente se va a requerir información para la construcción de estos proyectos educativos de programa y que podamos garantizar que cada uno de los programas entonces pueda tener una proyección en cuanto a este sistema y que estemos hablando de información verídica para que los programas se puedan proyectar de cara a el nuevo proyecto educativo institucional plan de desarrollo y también pues a este a este importante bueno digamos que que podamos que podamos enfocarnos en lo que realmente van a proyectar los programas y los programas van a tener en cuanto a permanencia muchas gracias a ti John Edison que dato tan importante claro porque de esta manera pues vamos a seguir bajando plan de desarrollo los proyectos educativos del programa yo me encargaré también de recordar los decanos y directores del programa ya estuvieron en la socialización en mitad de este año pero recordarles en qué vamos en este proceso para que obviamente lo contemplen allí y nosotros también poder entregar la información que corresponde para que ellos puedan hacer esta planeación bueno respetando también el tiempo de todos les agradezco mucho por su participación por estar disponibles para nosotros para escucharnos por ponerle la semilla para la permanencia como nosotros lo decimos y que de eso se viene un trabajo muy fuerte y que sabemos que todos van a venir a tener un rol muy importante en estos procesos les voy a compartir la grabación también el documento para que también se sienten o revisen y bueno estamos presos pues como a recibir y a continuar recibiendo esas observaciones les recuerdo por favor diligenciar el estado de asistencia que fue compartido en el chat y bueno les deseamos una excelente semana un excelente día y que estén muy bien hasta luego ¡Gracias por ver el video!